Gracias por invitarnos al sauna Estamos en el horno de Pacilita Pacilita, tres cosas malas que vamos a saludar Calor, bobo y cabra Salud Celita Salud a alguien Su novio Pacarena La extrañera Sí, de Vitaú Esto, firma todo Igual, lindas son las cervezas ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?